En el año 2019 tenemos tres estudiantes acá en la Universidad Nacional de La Rioja, uno de ellos estudia odontología, dos estudian medicina, todos con un rendimiento académico bueno y que hace que como en la comuna de Tierra Amarilla y como representantes del municipio nos sentamos bastante orgullosos, muy contentos también y agradecidos por la acogida que le han dado acá en La Rioja a los chicos de Tierra Amarilla y también la recepción que nos han dado a nosotros y esperamos que con esto ya la carta intención se vuelva un convenio próximamente, que tenemos una fecha tentativa para que se firme en el mes de febrero y ahí ya tendríamos un convenio que permita que nuevos estudiantes de la comuna de Tierra Amarilla particularmente puedan venir a estudiar acá en la Universidad Nacional de La Rioja. Entre la comuna de Tierra Amarilla y la Universidad Nacional de La Rioja, como en Tierra Amarilla no hay universidad, va a servir para que profesionales de la Universidad Nacional de La Rioja en el área de educación y de salud puedan hacer pasantías allá en el municipio, en el departamento de educación o en el departamento de salud municipal.